Ahora sí, por favor, Marco, Nicole, micrófonos que estén listos, como vos lo quieras, ven acá adelante, ahí, ahí nomás, de frente a frente, esperen un ratito, mírenle de frente a frente a mí, la última miradita antes de celebrarnos, mírense ante ustedes. Ahora miren al público, al frente al motor, miren así, miren, miren, regalo un voto de aplauso para todos, ¿sabes?, ¿cuántos quieren milagros?, ¿cuántos quieren milagros?, ¿sabes?, para recibir milagros necesita un problema, porque usted puede tener fe, y si no tiene problema, ¿cómo puede recibir milagros?, mucha gente quiere milagros, pero no quiere problema, ¿sabes?, cuando Jesús estaba en la boda del canal, dice que terminó el vino, estaba de fiesta, estaba en el problema, pero ahí aparece Jesús, para hacer milagros, si usted hace problema en lucha con tu familia, con tu hijo, con alguna circunstancia, tranquilo, estás en mejor lugar, porque el milagro está en la boca, porque el milagro está en la boca del Rey de Reyes, y señores, señores, a su nombre, ahora sí, Marquito, ponga de frente, gracias, ayúdenos con micrófono, y quiero preguntar estas preguntas, déjenme una mano, déjenme una mano, déjenme una mano, eso, mirando a su amada, querida, Nicole, esto con todo pulso, con toda fuerza, tienes que decir con todo alma, con todo corazón, querido Marco Betún, promete, usted delante de Dios, delante de estos testigos, ha sido más comprometido, ante las autoridades civiles, tomar el licor, por su legítima esposa, para vivir con ella, conforme ordenado por el santo estado de matrimonio, promete, amarles, contarles, consolarles, protegerles, en tiempos de enfermedades, tiempos de salud, en prosperidad, en adversidades, mantenerse fiel a ella, mientras vivan los dos, sí, prometo, sí, prometo, sí, prometo, sí, prometo, aleluya, vamos, Nicole, mira de frente, esta es la palabra, esta es la promesa, este es el pacto que envía, en esta noche, para hacernos, querido Nicole, prometes, en esta noche, así como has prometido, ante las autoridades civiles, tomarles amargo, por su legítimo esposo, para vivir con él, conforme ordenado por Dios, en el santo estado de matrimonio, prometes, amarles, honrarles, respetarles, ayudarles, cuidarles, en tiempo de adversidades, en tiempo de salud, en tiempo de prosperidad, mantenerse fiel a él, mientras vivan los dos, sí, prometo, sí, prometo, estas son las palabras, estas son las palabras, sí, prometo, un día una pareja me dice, yo ya no puedo, salvo, eso me parece, lo hiciste una promesa, es la suya, yo le dije a esa pareja, permítame orarte por ti, para que puedas, porque después de esta promesa, ahí, salida, tiene que haber algo, alguien, muerte, porque es un pacto, pon eso micrófono, por favor, con que señas, este matrimonio, con el anillo, a ver, búscalo, el redor de esta, busca el anillo, que sea de ella, que sea de ella, pero es que pienso, bien amarrado, ¿no? Ahí está, mírame, por favor, desolvídese delante de las mujeres, déjalo más de ella, mira un matrimonio, no tiene principio, no tiene fin, esa es la vida del matrimonio, no es para un mes, no es para dos meses, no es para semana, no es para hasta tener hijos, no es eso, ¿sabes? ahí en el matrimonio, el matrimonio, no tiene principio, no tiene fin, sería también el fin de ella, repita conmigo, coge el micrófono, mira de frente, dile, este es el icono, dentro de su mano derecha, así, así, alza la manita, así, diga conmigo, con este anillo, con este anillo, me caso contigo, me caso contigo, uniendo, uniendo, mi corazón, mi corazón, mi vida, mi vida, y te hago partícipe, te hago partícipe, de todos mis bienes, de todos mis bienes, te voy a amar, te voy a amar, te voy a querer, te voy a querer, mi cholita linda, mi cholita linda, póngaselo, por favor, con toda alegría, póngase el anillo, eso, gloria a Dios, alza la mano, alza la mano, es, ya está, asegurada, un fuerte aplauso, aplausos, bueno, venga un poquito más, a mi cholita, con el micrófono, miren este anillo, no tiene principio, no tiene principio, así la vida, que matrimon, como acabo de decirnos, no es para veces, no es para años, no es para tener hijos, no es para cansarnos, así que yo, te entrego en tus manos, para que usted mismo, pueda colocarnos, háganle así, por favor, con la mano derecha, eso, eso, mire de frente, dile, querido Marco, con este anillo, con este anillo, me caso contigo, me caso contigo, uniendo, uniendo, mi corazón, mi corazón, y mi vida, y te hago, partícipe, de todos mis bienes, de todos mis bienes, te voy a amar, te voy a querer, te voy a querer, resto de mi vida, te amo, mi negro querido, mi negro querido, ¿qué cosa? ¿quién quiere besar a todos? ¿a qué vamos a hacer besar a los padres? ¿a qué vamos a hacer besar a los padres? ¿quién quiere dar unos besos a los padres? ¿quién quiere dar un beso a los padres? Madre, Madre, vamos a empezar con más libertad, más ejemplo.